El tumor estaba ahí para que yo no me pusiera vanidosa con las llaves de Miami y entendiera que era una mujer común y corriente que caminaba igual que cualquier persona en la vida con cosas luminosas y con cosas oscuras. Bueno, y ustedes aquí están todos sentados así. Ustedes saben perfectamente las cosas que tienen en la mano de lo luminoso porque basta que la miren para que sonrían, porque aquí van a haber cosas que ustedes no tienen en la mano de lo luminoso que ustedes han vivido, que la vida les ha regalado, que jamás pensaron que iban a tener, afectivas, materiales o lo que sea, pero también están aquí sentados con esta mano. Y aquí tenemos cosas pendientes, conversaciones que hay que tener y que no hemos tenido, duelo, enfermedades, problemas económicos, laborales con los hijos, con los padres. Y cuando yo me levanto en la mañana agradeciendo despertar y tomando la decisión de ser feliz con todos estos ingredientes, yo necesito tener la honestidad de mirar las dos manos. Yo no me puedo hacer la tonta con ninguna de las dos. Yo no puedo esconder lo malo y quedarme solo con lo bueno porque me voy a volver prepotente y vanidosa. Y tampoco puedo esconder lo bueno y quedarme solo con lo malo porque voy a ser víctima y independiente de lo rentable que pueda ser víctima en la vida, objetivamente nunca me voy a hacer cargo de mi historia. Si yo a un niño de tres años le enseño, cuando tenga 30, se ve una cicatriz que se hizo cuando andaba en bicicleta, esa persona va a decir, ah, es que esta herida me la hice cuando andaba en bicicleta. Y cuando andaba en bicicleta me hice esta herida, pero fue tanto lo contento que yo estaba que no me dolió la herida, pero necesito la herida para darme cuenta de lo importante que fue aprender a andar en bicicleta. Por lo tanto yo necesito, de hecho si a los niños les enseñáramos desde los 3, 4 años que se van a levantar mirando sus dos manos y que siempre van a caminar con lo luminoso y con lo oscuro, la gente mentiríamos mucho menos. Y ahora para más remate con todo el tema de las plataformas y redes estúpidas sociales, objetivamente la gente en Instagram, por ejemplo, solo muestra vías perfectas, entonces la que se operó no le duele, la se pará y ya está casada, y nadie parece vivir costos de nada, ¿por qué? Porque la gente está mostrando una mano nomás, la otra la tiene escondida, si la otra no se muestra porque no es rentable, porque no es cool, porque no da, porque no sé qué, y cuando uno toma la decisión tiene la obligación de ver las dos manos. Ahora, ¿cómo se trabaja esto? Con un último concepto que nos regaló una mujer que ya no está con nosotros porque falleció. Yo entro un día a un hospital público muy pobre, donde habían 12 mujeres haciéndose quimioterapia. Yo entro con gente de mi fundación, iba un médico y un abogado para responder dudas, iba gente que les iba a hacer reiki, iba un grupo que llevaba maquillaje para enseñarle a maquillarse a las mujeres, porque cuando se transita por el cáncer es mejor maquillarse con tonos rosas en vez de tonos marrones para que la piel se vea más iluminada. Y yo que iba a hacerme cargo de estas 12 historias y acompañarlas en el proceso de su cáncer y en su recuperación. Voy entrando a esta habitación y la enfermera, que se llama Carolina, me dice, Pili, la señora de la cama 6 se llama Margarita y no te va a contestar porque ella está entrando en sopor, está media dormida, despierta rato, está lucia, se va, no le debe quedar mucho tiempo de vida. Ok, entro, le cuento a las 12 mujeres lo mismo que les acabo de contar a ustedes, para qué está toda esta gente alrededor. Termino de hablar y la Margarita despierta. Se saca el coso del oxígeno que tenía puesto y me dice, Pili, ven a mi cama. Entonces yo me acerco a la cama y ella empieza muy angustiosamente a comunicarme cosas, que no fue mucho lo que me dijo, pero como le costaba mucho hablar, nos demoramos mucho tiempo en cerrar esta conversación. Pero en síntesis ella me dice lo siguiente, me dice, Pilar, no hay nada que yo pueda elegir, porque yo me voy a morir, a mí no me deben quedar mucho tiempo de vida. Pero mientras te escuchaba, descubrí que hay algo que sí puedo elegir, que es cómo morirme. Y yo me quiero morir maquillada. Ok. Además me dice con un turbante, porque había gente que llevaba pelucas y turbantes también para colocarse. Y ahí me dice mi campo de elección, que esa es la frase que me regaló ese día y que les trajo a ustedes de regalo esta noche, mi campo de elección es absolutamente reducido, yo ni siquiera puedo elegir cómo moverme en la cama. Pero me acabo de dar cuenta que puedo elegir a pesar de no poder hacerlo y para eso quiero el turbante y estar maquillada. Bueno, la maquillamos, le regalamos el turbante, ella me pidió que yo me quedara en el hospital para acompañarla en su proceso, estuvo tres días, y cuando se fue, se fue como quería. Se fue con un turbante turquesa maravilloso que escogió, con maquillada en los colores que ella quería y con una sonrisa que no se me va a olvidar en la vida. Y nos dejó esa frase, campo de elección. Porque de verdad yo me encantaría que todos los que estamos acá tengamos un campo de elección gigantesco, podamos elegirlo todo en la vida, pero eso es falso. Los campos de elección se reducen, y se reducen por enfermedad, por edad, por situación económica, o simplemente por opción. Porque si ustedes decidieron estar conmigo esta noche y yo con ustedes, nuestros campos de elección se redujeron a la mínima expresión. Lo único que nosotros tenemos en la vida en este momento es este encuentro. Entonces, cuando yo tomo la decisión de ser feliz y miro estas dos manos, yo tengo que saber cómo uso mi campo de elección. ¿Qué voy a usar este día? ¿Voy a darle más énfasis a lo luminoso para que lo oscuro no se note? ¿O muchas veces voy a tener que darle mucha atención a lo oscuro para poderlo trabajar? Y lo luminoso me tiene que ayudar a apoyarme para poderlo vivir. Pero el campo de elección al final es como el moño que termina por abrazar todos estos ingredientes o amarrar todos estos ingredientes que parten desde las emociones y que configuran todo esto que se llama el desafío.